Así va, en Suena Top 10 de Suena Mi Tierra Número 10 Si, esta es mi libertad, toda mi felicidad No la cambio, no la vendo, no está en juego mi verdad Esta es mi libertad, de mis sueños suelen Número 9 Estoy pensando de chinita Sintiéndote un poco más Cerquita Profundo pensamiento Virtual por el momento Número 8 Número 7 Vida, tu presencia es vida Es una huella que has dejado en todo mi existir Vida, tu presencia es vida Número 6 Número 5 Número 4 Los cantores de los grandes con su verso sembrador Son el bálsamo del alma, nota que calma el dolor Es su canto cual placebo, medicina natural Número 3 Número 3 Suena top 10 Este es un recomendado Este es un recomendado Número 4 Número 5 Número 5 Suena top 10 Suena top 10 Suena mi tierra Domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía A través de folkloreradio.online Y vivirás en cada corazón Gracias por ver el video